¡Suscríbete al canal! La familia se mudó a París, en donde asistió por primera vez a la escuela, y escapando de la guerra y de la persecución religiosa, la familia se trasladó a México en 1938. Es aquí donde la joven Fanny entra a la escuela nocturna para trabajadores, donde tomó clases de dibujo y grabado. Colaboró en 1940 como asistente en el mural de David Álvaro Siqueiros, retrato de la burguesía, para el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Allí Ravel consolidó su amistad con un grupo de artistas mexicanos y artistas españoles exiliados, que eran parte del equipo, tales como Antonio Puglón, José Brenau, Luis Arenal Bastard, Antonio Rodríguez Luna y Miguel Prieto. Posteriormente, Ravel entra a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Tomó clases con José Chávez Morado, Feliciano Peña y Frida Kahlo, con quien desarrolló una relación cercana. Para continuar las clases con Frida, junto con Guillermo Monroy, Arturo García Bustos y Arturo Estrada, comenzó a asistir a la Casa Azul, constituyendo parte del grupo, desde entonces sería conocido como Los Fridos, donde ella realizó un retrato sobre Frida Kahlo a lápiz. Otros de sus maestros fueron Francisco Zúñiga, Alfredo Salce, Raúl Languiano, David Álvaro Siqueiros, Carlos Orozco Romero y Diego Rivera. Ravel se casó con el urólogo Jaime Woodridge, con quien tuvo dos hijos, Abel y Paloma Woodridge, ambos reconocidos actores. Su hermana Malka fue una reconocida escritora y crítica teatral en México. Ravel tuvo su primera exhibición en 1945, con 24 óleos, 13 dibujos y 8 grabados en la Liga Popular Israelita, con la presentación de Frida Kahlo. Su trabajo ha sido calificado como poético y ligado al surrealismo, así como al neoexpresionismo. Ravel se inclinó a representar el sufrimiento humano antes que la felicidad, compartiendo con otros muralistas mexicanos sus preocupaciones ante la injusticia social. En pantalla vemos una pintura de ella que representaría a lo poético. Esta representaría parte de lo que sería el neoexpresionismo. En muchos de sus trabajos contrastaba la diferencia entre las clases sociales de México. Generalmente representaba a indígenas. Fue una de las primeras en su generación en desarrollar temas relacionados con la ecología, los cambios de la ciudad de México contra la tecnocracia y el énfasis al comercio. A lo largo de 1979 realizó una serie de pinturas llamada Requiem por una ciudad, representando lo que ella llamaba la destrucción de la capital mexicana por el smog, el tráfico y donde considera tres temas. La falta de comunicación humana, el tráfico y la contaminación del aire y del suelo. En 1995 realizó una exposición individual en el Salón de la Plástica Mexicana, donde tuvo una exhibición en el Palacio de Bellas Artes para conmemorar medio siglo de su trabajo. Su última exhibición fue en el 2007 en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ravel es considerada una mujer muralista de México. Fue asistente de Diego Rivera mientras trabajaba en los frescos para el Palacio Nacional. Su mural más importante fue La Ronda. La Ronda en el tiempo localizada en el Museo Nacional de Antropología que hizo de 1964 a 1965. Este consistió en hacer un mural de 50 metros cuadrados dividido en varias secciones, en donde iba a representar 17 niños y vemos una parte en la pantalla. Otro mural que hizo fue la unidad de lavaderos públicos de Tepalcatitlán en 1945. La sobrevivencia de un pueblo en el Centro Deportivo Israelita en 1957. Hacia la salud para el Hospital Infantil de México en 1982, que lo vemos en pantalla. La familia mexicana que Ravel prefería llamar la abolición de la propiedad privada en el registro público de la propiedad en 1984. Lo vemos aquí en pantalla en la imagen. En colaboración con otros artistas participó en la creación de murales en Herva la Rosita, que actualmente está desaparecido y en la casa de la madre soltera. Fue miembro del Salón de la Plástica Mexicana y del Taller de Gráfica Popular al que se unió hasta 1950. Poco antes de morir, ella sufrió Alzheimer, perdiendo su memoria casi por completo, aunque a pesar de ello jamás dejó de pintar. Ravel murió el 25 de noviembre del 2008 y fue enterrado en el Panteón Israelita. Esto ha sido todo por hoy y los espero en la próxima cápsula.